Acá porque es el momento cultural del programa, ah no, astronómico, ¿cómo sería? ¿astrológico? Sí, 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 una guía para el fin de semana. Quedé ayer con lo del coso de la luna, quedé lo del taxi, quedé como loco con la astronomía. Viste, no conquistamos el mundo porque no... Somos mala persona, así nomás. Porque no queremos, eh. ¿Vos creíste, vos te habías ido, creíste en eso del radio taxi que se coló en una interferencia en una caminata lunar o no? Y si un radio taxi se va a colar en una comunicación de la NASA, convengamos que no están funcionando del todo bien los equipos de la NASA, sería un poco vulnerable, me da la sensación. Vos decís que es pura edición, pura edición, lo publicó un periodista y todo, pero bueno. ¿Vos decís que sí? Ahí está, a mí me pegaba la lucha. ¿Vos decís que sí? No, para mí imposible, pero bueno. Tampoco es que le quiero compar la noticia acá. ¿Dónde iba? Todos los portales levantaron. ¿A Irigoyen? Irigoyen 150. Bueno, en este momento vamos a hablar del horóscopo del fin de semana, como siempre te digo, en el amor, en la salud y en el dinero que te es para los astros. A ver, para Aries, en el amor te sentirás decepcionada de tu pareja, Aries. Bajo, pero bueno. En la salud evita los excesos de alcohol este fin de semana. Atención, tranqui, no te tomes todo. Dinero, no prestes plata, no va a volver, así entre paréntesis, por favor, date cuenta, cuando prestas algo. Hay veces que uno presta, ya sabiendo. Ya sabiendo. Se lo presto. Y vos decís, es una donación. Es que no vuelve, no me vuelve. Pero bueno, hay que hacer un cambio. A ver, para Tauro, en el amor vivirás una aventura con alguien más joven, Tauro. Atención. ¿Hoy no arranca los taurinos? ¿Hoy? 21. 21 de abril. Me parece. Yo soy el 6 de mayo, yo soy taurina. Evidentemente, 21 de abril sí debe comenzar ya nuestro signo, el más poderoso, el toro. Salud, ¿para qué pagás el gym si no vas? A mí no me estaría dando la razón esto, porque... No podés pagar algo si no vas a ir. Yo voy, yo lo pago y voy y voy y hasta voy y por demás, pero bueno. Dinero, cambios favorables, se viene Tauro. Bueno, ese me gusta, ok. Buen consejo. Seguimos con Géminis. Amor, pronto llegará un amor verdadero, Géminis. Ojo, el amor verdadero. Salud, baja un cambio con los nervios y en el dinero no derroches. Así, cortita y al pie, no gastes en lo que no podés. Cáncer, en el amor, si no respetas tu independencia, hacete valer. Y en la salud... Sí, poné los puntos. Salud, no te deprimas por problemas ajenos y en el dinero evita discusiones laborales. ¿Y qué te trae problemas en el dinero? Discusiones vitales. Sí, sí, te duro mucho con el jefe, te corren a la mierda. Ahí está el tema. Te llevo un extremo. Te llevo un extremo. Te descuento, acá. ¿Te portaste mal? Sí, eso que manchita. ¿Llegaste tarde? Negazo. Sí, descuento, descuento. Descuento, seguimos. Leo, en el amor no tengas miedo de empezar algo nuevo, Leo. En la salud disfruta de tu buen humor y en el dinero reconocimiento de tus superiores. Perfecto. Ahí está. Está bueno. Virgo, en el amor disfruta de la armonía en tu pareja. En la salud tu punto débil es la garganta. Con eso laburo. Acá, sí, algunos ejercicios y gárgalas. Garganta, con miel, con algo. Lo hago todas las mañanas. Entiéndeme lo que... Mentira. Y en el dinero, el 9 es tu número de la suerte. No, me gusta el 9. ¿No te gusta? No, vos sos de Virgo. Me gusta el único número impar, el 5 y después el 8. Sí, sí, de Virgo. Ah, bueno. No, yo dije, ¿qué te haces cargo de... Centro delantero, centro atacante, goleador. No, me gustan los números pares. Igual que tengo esa chincha, cuando pongo el volumen no pongo el número impar. Esa chincha. Ah, mirá, bueno, hay un trabajito ahí que te fijas. Coco, ¿qué? Ahí tiene que hacer un trabajito. Salvo que termine en 5. Ah, si termine en 5, sí. Sí, vale. Bueno, bien. Bueno, seguimos. A ver, Colibra, en el amor, Venus está de tu lado. Sensualidad plena, dice Libra. Bueno. Salud, dejá la compu y salí al aire libre, por favor. Y en el dinero, dejá de pagar el mínimo en la tarjeta. Es una trampa. Una trampa. Sí, extraño el pago. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que cobran las tarjetas de crédito adicionales? Es una vergüenza. Yo no presto mucha atención, la verdad. Pero el otro día veía... Los bancos son los más ladrones. Veía un mantenimiento... No me quemés. Impresionante. Lo que le cobran al cliente, le cobran al comercio, le cobran a todo el mundo y no hacen nada. Pero uno se tienta. ¿Cuánto? ¿Seis? ¿Cuántas las es? En seis sin interés. Ajá. Tampoco. Rojo la tarjeta. Seguimos. A ver, Scorpio, en el amor, animate a probar nuevas experiencias. En la salud, evitá los deportes extremos. Y en el dinero, ofertas importantes para Scorpio. ¿Cómo le decís al amigo que tuvimos aquí en el piso? Evitá los deportes extremos si es parte de su vida. ¿Dónde está? Está en este momento en el Mundial en Villa Langostura. Corre mañana, el domingo. De XCO. Motamai. Ah, mirá vos. Traducido en castellano. Bueno, seguimos. A ver, Sagitario. Gachi, Pachi. Ella, el novio, el exnovio. Yo, y es todo, pero todos, todos, Sagitario. En el amor, cuidado con los perfiles falsos de Instagram. Pedigro. Atención. Somos vos, tucho. Tantas, fueran malas vibras en la salud para Sagitario. Tantas, fueran malas vibras. Y en el dinero, un compañero te está boicoteando. Escándalo. Tensión. En el estudio. Tené cuidado. A ver, Capricornio. En el amor, estás aburrido o aburrida de la monogama. Epa, fuerte. Te está pintando el poliamor, pero contalo. Poliamor. Porque si no, no decís, no es poliamor. Es traición. La trieja. La trieja. Si no lo estás diciendo, ya no, de nuevo no. No, de nuevo decías. Basta de criollos en el desayuno. Ah, pará, ya lo dijo Belva Arpinochet. Qué difícil, qué sé. Calma, calma. Hay que tentarse y no ir a la panadería, porque si están, los comen. Ni tampoco los procesados. Mirá las etiquetas, la ley de etiquetas se está cumpliendo. Así que trata de comerte alguna frutita, algo por el entino. Dinero. El número tres te dará suerte. Nombre de la gran mayoría de las quinielas en el país. San Cono. San Cono. Claro. Quiniela San Cono. Bueno, y creo que queda uno más. Acuario, dos más. Epa, Acuario, Martín. Atención. No descuides a tu pareja. Deja de mentirnos, Polvi, por favor. Justo te pide si uno uno de Acuario se va a pescar. ¿Qué pasa con mi, Moni? Ya te va a devolver bien menos. Te vas a pescar. Moni, es tu fin de semana. Salud. Es la mía, barba. Salud. Descansa más, por favor. Si te vas a pescar, tampoco vas a descansar demasiado. Y en el dinero, nuevos proyectos, Acuario. Bueno. Ahí está. Yo te digo una cosa. El fin de semana, quédate acá, porque te van a vender pescado podrido. Si no, bueno, seguimos con Pisces. En el amor, atracción por alguien mayor. Estamos con la gente mayor. Para los que no saben, Justin es de Pisces. Te parece que si quedan con esa noticia, hay dos vueltas de la gente mayor. Que te atrae, viste, que son más felices con gente menor. No lo sé, pero bueno, hay que comprobar. Salud. Tendrás más energía de lo habitual, Pisces. Y en el dinero, disfruta de la seguridad económica, porque en algún momento se puede ir y chau. Igual, si en este país, seguridad económica es. Esto ha sido todo por hoy. Si la tenés, cuídala. Fin de semana, horóscopo. Gracias, María Magdalena. Contacto María Magdalena con nosotros. Ya sabemos todo el ritual que hace María Magdalena. Un espacio que su casa tiene ahí todo. Ojalá les sirva de algo. Una especie de altar, saumerio, palo santo. Todo, todo, todo. De todo y ahí se conecta. Se conecta y esto deriva en el horóscopo. ¿El horóscopo? Gracias. Del día de la fecha. María Magdalena, ojalá les haya servido. Gracias, Magui. Estén muy atentos. Después lo van a poder repasar en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales. Se encuentran todo el horóscopo del fin de semana. Muy bien, vamos a ver, porque se habló mucho del mundo. Gracias.